Yo creo que cuando venga aquí ya no lo contará. Vamos a contar de quién cuento se ha escapado, ¿no? Porque está guapísima. Efectivamente, también en un nuevo blog de convidados, y es que son todos de la casa. Y aquí presentemos a Javier Martí, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Que es el hombre que millores senta en los signos de revista de sociedad, de siempre, desde la primera temporada. Hoy está en silla. Hoy en silla. Hoy también está. Pero Javi. Pero Javi, aquí estás cómodo también. Estás cómodo, ¿no? Es el probador oficial de los signos. Ana Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, Doni. Yo vengo como discípula de Javier, chica nueva oficial. Efectivamente, ahí sí, Ana es, ¿no? Ahí sí, Ana es. Vicente Pérez, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Y Chelo Miralles, ¿cómo estás, Chelo? Hola, buenas noches. Muy bien. Buena compañía. Equita Roa. Muy buena compañía la que tenemos atrás, ¿eh? Este Mílor, sí. Bueno, señores. Indumentaristas, y aparte dos grandes indumentaristas. Y millores. Matrimonio. Sí, y millores como personas. O sea, que... Y millores... Muchísimas gracias. Como personas. Ya lo creo que sí. Podrían hablar de la indumentaria, podían hablar de viajes o podían hablar de la vida, ¿no? ¿Cómo saldrá el 2014, Javi? Bueno, la verdad es que bastante bien, ¿no? Después de todos estos años que hemos ido teniendo, pues yo sí que he notado un poquito de mejoría y, bueno, pues con mucho trabajo, mucho viaje, ya sabéis que siempre que puedo me escapo y, bueno, en general muy bien. Muy bien. Ana. Yo fenomenal. Bueno, este año ya he logrado terminar una carrera, me quedan todavía una, termino el año que viene. Estaba con vosotros estupendamente. Yo el... Bueno, yo he fet la de San Silvestre, la volta peor de los fallos de Valencia en Guañe, les dos en Guañe. Les dos en Guañe. ¿Y las has hecho, las has terminado? Sí, sí, y ahí son los meses en Guañe. Imagínate lo que le dispara al dofín 15. Efectivamente, efectivamente. Sino que en 2015 yo creo que donde diste que tú acabes la carrera que estás, yo creo que también para ahí. A lo mejor te cojo. Para un par ahí. Un par ahí de este. Visión, 2014, ¿qué tal? Bien, la verdad es que bien. Después de ver tanto taller de diario y tanta noticia, la verdad es que no nos podemos quejar. O sea, trabajamos y la verdad es que pues eso. Trabajáis y mucho. Sí, pero bueno, quieras que no, cuando trabajas y ves resultados, pues es gratificante en ese sentido. Hay gente que le echa horas, horas y la verdad que... Y Chelo, ¿qué te queda de ir? Pues lo matéis, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, compartimos horas, compartimos trabajo, compartimos casa, compartimos niñas. Entonces, pero sí, la verdad es que bueno, siempre que en estas fechas ya se hace un poquito de balance y acabando el 2014 no nos podemos quejar. Estamos contentos. Chelo siempre le digo a Vicent, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Claro, hombre, claro. Eso lo decimos todas. Vicent dono, ¡ay, y que digas que no! No, 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 callao, callao y parao. Y que digas que no. Yo, perdón, yo lo que veo es que formáis un tándem perfecto. Sí, la verdad es que es, pues eso, al principio cuando decidimos que íbamos a empezar a trabajar juntos, pues siempre es la decidencia, preguntas a los amigos si tú querías, y bueno, pues al final la verdad es que nos lanzamos y cada uno sabemos... Bueno, cada uno no, yo sé dónde me tengo que poner y ya está. Cada uno tienes vuestra parcela, ¿no? ¿Y saben qué vos te quieren? ¿Y tú qué harías? ¿La respuesta al tú qué harías? ¿Quién va a ser? El 90% que no. Pero bueno, la excepción firma la regla, ¿no? Sí, la verdad es que el negocio lo necesitaba, entonces le faltaba pues eso, la parte profesional, la parte de la endometría, que es la que aporta el chelo, entonces pues eso. Si queríamos continuar un poquito avanzando, necesitaba a mi mujer en este caso. Vale, el 50% que es Michant, está contenta. ¿Celo está contenta también? ¿O no tan celo? ¿No le ves la cara de felicidad que tiene? La verdad es que sí, la verdad es que sí. No, nos compenetramos bien. Claro, Vicente es más tranquilo, yo soy más dinamita, pero bueno, la verdad es que sí. A Cunaví discutiréis, ¿no? Sí, preguntarlo en la tienda. He logrado que al final se queden las puertas de la tienda para adentro y no lo llevas. Y que no trascienda, ¿no? Es difícil, eso es lo que cuesta. Es importante, no importa si el te vaya a casa, sobre todo cuando es algo más, ¿no? Cuando es algo de estrés o de... Pero nos lo decimos en el momento y no pasa de ahí. La verdad es que... Sí, 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 y se acabó. Y ya está. Eso es nuestro... Asiento a la cabeza y punto. Sí, cariño. Entonces, lo que yo digo, que forma es un tándem perfecto. La verdad es que sí, por ahora sí. Un altre tándem perfecte es el que forma a Narnau en Javier Martí. Bueno, y Laura Garay, los tres, los dos. Nos complementamos muy bien en los tres. Y Laura Garay. La mayoría de veces vechamos a Narnau en compañía de Laura Garay. Es que Javi se está haciendo mucho desear a la hora de venir a Platón. Sí, Amparo. ¿Qué hora se está ahora? La verdad es que en toda la temporada no he venido porque es que el tándem perfecto es el de Laura con Ana. O sea que... Mira, Javi, me se ha mal dírtelo. Yo prefiero volver a las ayes que huerte a tú. Tanto como eso, pero de vez en cuando... Pero aprecio mucho la tuya amistad. También. Eso sí, aprecio mucho la tuya amistad. Sí, señor. Javi, ya en un montón de viagos desde que has podido daros para que te has ganado de hacerlos en Guanyi ya han de tres viagos que sobre todo para este mes de Nadal son muy interesantes, ¿no? Sí, a ver, como dices, pues mira, yo acabo de venir de Perú de un viaje fantástico por el Amazonas. Estuve en Costa Rica porque al final tienes que ver los destinos para luego poder venderlos bien a los clientes. Y luego la verdad es que destinos para Navidad pues hay muchísimos, ¿no? Todo depende un poco del clima. La Aponia, ¿no? Y de... La Aponia, lo que pasa es que la Aponia ya no se puede ir, está todo lleno. Claro. Pero bueno, Sudáfrica, Argentina, un safari, o sea, es que hay un montón de destinos a los que se puede ir. Sobre todo... A mí el que más me llamó la atención fue el de la Alsacia ese. Muy bonito. Por lo que me habló Laura de él, me encantó. Era todo como una postal navideña, como las navidades de un cuento. Yo tendría seriamente un problema para tirar un destí en Nuba. Eso pasa, eso nos pasa a todos. La verdad es que sí. Yo fíjate que he ido conociendo destinos y, vamos, me iría a todos. ¿Con cuál quedarte? Me iría a todos, sí. Claro, todos diferentes y todos fecha mía. Todos, todos hechos a medida, en privado, y entonces por eso es tan importante conocer bien los destinos. Que bueno, ahora tenemos aquí otra experta. Claro, yo ya dos carreras y me queda turismo ya. Con esto ya es un máster. Yo creo que el máster ya lo estás fent. El máster de turismo ya lo estás fent en Nuba. Claro que sí. ¿Quién es el destí que te recomendarías para 2015, Javi? Pues mira, para mí los dos destinos claves son un safari y todo depende, ¿no? Si vas a ir con la familia, pues irte a Costa Rica, hacer un safari que es fantástico, tanto por Tanzania como Botswana. Luego, como te digo, pues Costa Rica, que tienes un montón de biodiversidad. O sea, destinos es para no parar. Hasta si quieres irte a la Antártida, en un crucero por la Antártida. ¿Tampoco es mala idea? Es que... Sí, claro. Lo que pasa es que en un momento te has pasado ya un año viajante. Sí, lo que pasa es que, claro, hay tantos destinos que al final no sabes. Y como el mundo es tan grande y tan maravilloso, pues por mucho que vayas visitando unos países u otros, te quedas con las ganas. Entonces es como una... ¿El Nadal en casa, Javi? Sí, sí. En casa, con la familia. Además, son unas fiestas que me encantan. En casa, porque sobre todo estás con los niños... ¿Disfrutarla? Los ves disfrutar. Disfrutarla. Disfrutas, porque los ves disfrutar a ellos. Son momentos en los que te reúnes con más calma con toda la familia y también con mucho trabajo, porque, bueno, pues tienes que estar encima de todos los clientes que están ahora y luego, por otro lado, con la tienda, que sabes que monté hace un año y, claro, son épocas punta. Entonces... Claro, con Reyes y todo. Todo, todo a tope. Pero, bueno, compaginarlo. Es un momento para compaginarlo. Ana, ¿el Nadal en casa también? Sí, siempre. Siempre, además, somos una familia súper grande y estamos acostumbrados a eso, a estas fiestas, pasarlas juntos, verano juntos siempre, primos, abuelos, tíos, todos juntos. Ahora, una cosa. ¿Los regalos, ¿cuándo los dais? ¿En Reyes o en Navidad? Cuidado con eso, no vayamos a... A ver... Yo soy de Reyes. Tú eres de Reyes. Reyes o en Navidad, ¿no? Ya sabía lo que es. Ahí discrepan. Viene más cargado últimamente Papá Noel que los Reyes. Que los Reyes, pero bien, también cae algo en los Reyes. Que iba a seguir al final, ¿no? Que iba a seguir. ¿Y tú, Javi? Yo, mira, por parte de una familia viene Papá Noel y por parte de la otra vienen los Reyes, con lo cual, en mi casa... Reciben por todas partes. Todo, por todas partes. Entonces, bueno... ¿Alardau? A mí también me tiene muy consentida y los dos días caen algo, siempre. Y entre mig, también, ¿no? También. Altería, altería. Y enladar en casa vosotros también, ¿no? Imaginen. Sí, con la familia. También nos repartís. Sí, somos bastante familiares con lo cual, pues eso, siempre buscamos, con lo que comentábamos, el momento para estar todos reunidos y nada, pues eso. Sí, es lo que toca. Yo creo que es Navidad. Realmente es... Primero un día con la familia, con tu familia y otro con la familia de Chis. Este año creo que tocan Nochebuena en mi casa. Este año, esta noche... O vais cambiando. Cada año cambiamos. Y arranca rápidamente ya, la recta final para fallas, ¿no? Uy, sí. En lo que estaré guato pegamos. Ya tenéis el tenis encima, ¿eh? Ya estamos. Pues nada, ultimando todos los detalles, Chelo entregando ya, pues empezando a entregar presentaciones y nos... Claro, es que estaréis ahora en plena temporada. Ahora estamos en plena, plena porque, bueno, en noviembre, octubre, noviembre empiezan presentaciones, cada año empiezan antes y continuamos ya con enero, febrero y a la que nos damos cuenta estamos en rebajas. Es que yo creo que si continúan así, en agosto también serán presentaciones. Yo creo que sí. Porque es que no hay suficientes fechas para ser presentaciones. Senyors, porque las cosas en 2015 vayan como a mínim como han anat en 2014, ¿no? Exacto, como a mínim. Que ya es algo, ¿no? Que mantendré ya está bien. Mucha felicidad. Para todos. Felicitats. Bon año, bon 2015. Ana, javi. Y se nos vamos a buscar también un otro capítulo de felicitaciones.